Hoy vamos vía Bogotá Mosquera a ver un proyecto BIS. Nuestro recorrido inicia en Bogotá en el Centro Comercial Multiplaza que queda en la avenida Boyacá con calle 13. Seguimos bajando por la calle 13, pasamos el concesionario Renault, pasamos la avenida Ciudad de Cali y pasamos la intersección de la calle 17. Después vemos el éxito de Fontibón, el parador suizo y finalmente cruzamos el puente que atraviesa el río Bogotá. Nos comentaron que debemos estar muy atentos al retorno antes del peaje a la altura de la bomba Terpel que se vea al costado izquierdo para no pasarnos. Después del retorno ingresamos por la bomba Terpel, buscamos la transversal 18 y después tomamos la carrera 11. Apenas vimos las banderas rojas, giramos a la derecha y entramos a la sala de ventas de Acanto 2, un proyecto de aire construcciones. Como ven en la maqueta son varias torres de 5 pisos y tendrán parqueadero de carro o moto asignado según el apartamento que elijas. Luego de ver la maqueta entramos al apartamento modelo. Esta área es de 45.5 metros cuadrados, tiene cuarto de ropa independiente a la cocina, sala comedor, balcón francés con un ventanal corredizo que permite una mejor ventilación e iluminación y la cocina es abierta. Después pasamos a las habitaciones. Cuenta con una habitación principal con baño privado, dos habitaciones auxiliares y un baño social. Nos comentaron que si queríamos podemos ampliar la sala comedor quitando este muro de la tercera habitación. Los acabados que vimos en el apartamento son ilustrativos. Este apartamento lo entregan en obra gris y algunos apartamentos seleccionados los entregan con semiacabados. Algo que me gustó de este proyecto es que tiene una altura de piso a techo de 2.30 metros. Yo mido un 82 y se siente muy amplio. Además esto permite que entre más luz y sean más iluminados. Después pasamos a cotizar. Aquí pueden incluir el subsidio de caja de compensación, cesantías y primas futuras. Además me contaron que tienen dos bonos. Pueden elegir entre uno para gastos de escrituración de 2 millones o una patineta eléctrica. Si quieren que les pase más información del proyecto me escriben en los comentarios.